Comerciantes golean en ventas gracias a la Selección Colombia. El comercio se mueve más, se vende más artículos, la gente quiere comprar más a sus hijos. Tenemos detalles de cómo ha crecido el comercio con la fiebre mundialista. En el Congreso impera ahora la ley del Mundial. Les tenemos cómo celebraron los goles en medio del trabajo. Este fue el Congreso de la Paz, dice el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, en el balance legislativo. Este Congreso se va con la frente en alto y con la tranquilidad de haber contribuido a la paz. Senado le pide al gobierno que reglamente más de 30 leyes que están a la espera. Como los que estipula el Congreso de la República a través de sus diversas leyes, no se están reglamentando. Así van las obras viales en norte de Santander. Donde se va a hacer la vía Ocaña, Aguaclara, Gamara, Pochoacapurco. En el parche debate, estudiantes de los colegios Antonio Nariño y Universidad Cooperativa debaten sobre la ley de conductores ebrios. Ustedes tienen que tomar su tiempo para decir que está bien y que está mal y que se tiene que poner y que no. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Y en Para Contar Espere, Senado organiza homenaje a la Selección Colombia. La Selección Colombia ya nos ha dado grandes satisfacciones. Estamos seguros que va a lograr mucho más. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hay mucha expectativa por lo que será el próximo partido de la Selección Colombia. Pero también hay mucho optimismo por los resultados. Así es, Jair. Y por supuesto, quienes han hecho de esta oportunidad un negocio, no se cambian por nadie. Pues los resultados de la Selección Colombia les han disparado sus ventas. Veamos. Goleadas y puntaje perfecto es el éxito que acompaña a la Selección Colombia en Brasil. Y lo mismo le está sucediendo al comercio en el país. A medida que la Selección va avanzando y va ganando más partidos, el comercio se mueve más, se vende más artículos. La gente quiere comprar más a sus hijos, a sus esposas, a sus novios. La buena campaña de los futbolistas patrios se trasladó también a las calles nacionales. El comercio está metido en la onda mundialista, atrayendo al cliente, colocando pantallas, animando a la gente para que llegue con más frecuencia, con más afluencia. El mundial ha sido un golazo para el comercio formal e informal de este país. Lo que todos quieren es que el seleccionado colombiano llegue lo más lejos posible en Brasil 2014. Vengan acá todos los colombianos para llevar la que mete la Selección Colombia a apoyar a los muchachos que están jugando en Brasil 2014. El furor por el mundial ha disparado la venta de televisores, ropa deportiva y el consumo en bares y restaurantes. Para conocer mejor el panorama del comercio a propósito del mundial de fútbol, tenemos comunicación con el doctor Guillermo Botero, presidente de FENALCO. Doctor Botero, bienvenido. ¿Cómo ha sido el comportamiento del comercio formal e informal con el mundial? Yo diría que en general es lo que ataña al mundial bien, es decir, la venta de televisores ha estado por encima de las expectativas y las ventas de licores, de alimentos propios para ver los partidos, los gorros, las confecciones, todo esto ha salido bastante bien. Pero el comercio obviamente se deprime porque la gente no sale a las calles, se queda viendo los partidos por televisión. Pero bueno, doctor Botero, ¿cuáles son las estrategias del comercio para acercar a los clientes? Pues yo diría que a través de promociones es como más se atrae la gente. Aprovechan esta coyuntura para hacer promociones y en el caso concreto de los televisores se trajeron nuevos productos a unos precios, la verdad, bastante increíbles. Agradecemos al doctor Botero, presidente de FENALCO. Y bien, al igual que otras entidades y empresas del país, el Senado de la República destinó un espacio para que sus funcionarios no se pierdan detalle alguno de los partidos de la Selección Colombia. Los acompañamos a ver uno de los encuentros. Con la camiseta, pitos y bubucelas, así han vivido y sentido el partido de nuestra Selección los funcionarios del Congreso. Con buena energía, sí señora. Magníficamente, entusiasmado. Con mucho entusiasmo, esperando buenos resultados de nuestra Selección Colombia. Con esa expectativa de que haya una paz, de que haya una unión. Un mundial que une a todos en una sola voz al momento de cantar un gol. ¡Gol! ¡Gol! Una fiesta que despierta pasiones en chicos y grandes. Eso es el mundial. Las medidas de los mandatarios locales para evitar desórdenes después de los partidos han dado resultados. Alexandra, le preguntamos a la gente qué opina de las medidas que se han tomado durante los partidos de la Selección Colombia. En NS Noticias, la gente dice. La gente debería saber que sin esas medidas se podrían disfrutar, se podría tomar una cerveza, pero no lo hacen y toca tomar las leyes. Me parece mucho que hay más policías para medir los riesgos que hay de niños, más que todo. Tomar la medida de ley seca y eso, pero también afecta muchísimo al comercio. Entonces siempre hay violencia, hay la muerte, hay trago, entonces eso siempre acarrea muchas dificultades, mucha violencia. En México en algún momento hicieron algo así y lo que hacía la gente es, pues se surtía como de mucho más alcohol en sus casos. El presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, entregó un balance satisfactorio de la labor legislativa del último año. Sostuvo que este fue el Congreso de la Paz y que el gran reto para los nuevos congresistas será legislar para el postconflicto. Carlos Higuita habló con él. Para el presidente del Senado, el principal papel de este Congreso fue ser un aliado en la búsqueda de la paz. Este Congreso se va con la frente en alto y con la tranquilidad de haber contribuido a la paz, a la reconciliación y de haber cumplido una tarea histórica que no se había hecho en el país en las últimas tres décadas. Juan Fernando Cristo dijo que el próximo Congreso que se instala el 20 de julio tendrá el reto de legislar para el postconflicto. La tarea esencial de implementar esos acuerdos de paz, de velar por el cumplimiento de esos acuerdos de paz. El Congreso de la Paz también les permitió a las víctimas salir del anonimato y convertirlas en protagonistas. Hasta que este Congreso tomó la decisión de la ley 1448, habían sido ignoradas y en muchos casos menospreciadas por la institucionalidad y la sociedad colombiana. Durante la rendición de cuentas, el presidente del Senado también enumeró las leyes aprobadas por el Congreso. Entre las que sobresalen están la ley que sanciona conductores ebrios, marco jurídico para la paz, referendo por la paz, código penitenciario, defensa técnica para la fuerza pública y las leyes de infraestructura de extinción de dominio y la que le permite hoy al agrocolombiano obtener más de 5 billones de pesos, entre otras. NS Noticias inicia hoy un recuento de la gestión de las distintas comisiones del Senado de la República. Empezamos por la Comisión Quinta, donde primó el debate sobre la crisis del sector agropecuario y el medio ambiente. El debate sobre el tema ambiental fue una de las banderas de la Comisión. Adelantamos un gran debate ambiental con ocasión de la tragedia ambiental de Casanare y logramos por parte del Ministerio avances importantes en materia de normas, de disposiciones para empezar a generar controles que permitan cuidar nuestras fuentes hídricas, nuestro medio ambiente. Se logró la aprobación de un presupuesto de 5 billones de pesos para el sector agropecuario y la aprobación de los poncas. Que son una especie de registro del estado ambiental y de todos los, como se vienen realizando las actividades en la minería. Maritza Martínez, presidenta de la Comisión Quinta, calificó como satisfactorio los logros que se obtuvieron en la comisión. Sin embargo, quedaron pendientes temas como 1. Licencia ambiental para la sísmica, 2. Ley de regalías, 3. Código minero, 4. Estatuto rural, 5. Reforma a las corporaciones autónomas regionales y 6. Ley de terrenos baldíos. Durante el periodo legislativo que termina, el Senado tramitó varias leyes. Algunas ya fueron reglamentadas, pero cerca de 30 aún no han sido firmadas para su aplicación por el Gobierno Nacional. Según el senador Virgüez, son 37 leyes que no fueron reglamentadas en los últimos cuatro años por el Gobierno. En salud se destacan. Síndrome de alcoholismo fetal. Niños con cáncer y su derecho a vivir. Ley que evita evasión de recursos para la salud. Ley de protección para personas con epilepsia. Educación. Ley de bilingüismo. Subsidios a mejores estudiantes con puntajes ICFES. Empleo. Igualdad salarial entre hombres y mujeres. Regulación de acuerdos de formalización laboral. Aquí las leyes que se reglamentan con rapidez son las que tienen que ver con las licitaciones, con las que tienen que ver con los recursos naturales, explotación minera. Sostuvo que le preocupa que importantes leyes de corte social sigan sin reglamentarse. Pero la presión social de los derechos a la salud, de los derechos a la educación, de los derechos al trabajo, como los que estipula el Congreso de la República a través de sus diversas leyes, no se están reglamentando. Dijo que la responsabilidad la tiene el gobierno porque el Congreso cumplió con su tarea de legislar. La Contraloría General de la Nación dio un parte positivo a los estados financieros del Senado de la República y reconoció la labor realizada por la dirección administrativa. En una auditoría llevada a cabo por la Contraloría, se determinó que la cuenta que tenía el Senado de la República con la entidad quedó a paz y salvo. Eso demuestra que efectivamente hubo una gran labor de mejoramiento, de ordenar bienes, dar de baja los que correspondían, inventarios, además de eso localizar muchos activos que estaban perdidos. Con un detallado estudio, el ente de control concluyó que los estados financieros se encuentran en debida forma y que los recursos han sido administrados con transparencia y en forma eficaz. Este hecho no lo habíamos logrado desde hace siete años, el año pasado lo logramos, este año nuevamente lo logramos. Eso habla bien de nuestra administración, habla bien de la manera como estamos haciendo las cosas a nivel contractual y a nivel de cuentas en esta entidad. De esta forma, la Contraloría General de la Nación da un visto bueno al manejo de los balances, la contratación, los estados financieros y la administración de los recursos del Senado de la República. La inversión en las vías del departamento de Norte de Santander avanza a paso firme. El senador Jorge Iván Clavijo dijo que el gobierno está mostrando resultados y que de esta forma se reactiva nuevamente la economía de la región. Hace aproximadamente tres meses se firmó el otro sí que permitirá el avance para la culminación de la Ruta del Sol. Donde se va a hacer la vía Ocaña-Agua Clara-Gamarra-Puerto Acapulco. Empezamos a acercarnos a un puerto a Río Magdalena. El congresista norte santandereano también aseguró que la doble calzada Cúcuta-Bucaramanga ya quedó financiada y se espera que a más tardar cuatro años esté terminada. Es la única manera de hacer competitivo al Norte de Santander. La Comisión Sexta del Senado entregó el balance de la gestión realizada no solo este año, sino durante todo el cuatrienio. Tatiana Moreno nos cuenta cómo le fue a esta célula legislativa. Cerca de 50 proyectos se discutieron en la Comisión Sexta del Senado y más de 25 debates se realizaron al interior de esta célula legislativa. Los senadores entregaron un amplio balance en materia de proyectos aprobados. La ley de televisión, la ley de infraestructura, la Agencia Nacional de Seguridad Vial que hoy es una realidad, la ley de turismo. Haber impedido que se cobrara el cargo fijo a todos los colombianos en energía. Debates como la nivelación salarial para las madres comunitarias y la educación en el país también estuvieron para alquilar a Balcón en la Comisión Sexta del Senado. Nos destacamos por hacer importantes debates frente a lo que hoy es la infraestructura vial del país, frente a la seguridad aeroportuaria y la seguridad aérea para nuestros pasajeros. Los debates relacionados con servicios públicos, particularmente aquí en Bogotá, con el tema del aseo. En el tintero quedaron proyectos como la gratuidad en servicios públicos de energía, gas y agua, el ascenso a docentes por formación académica y la ley de educación. A continuación más información en NS Noticias. El senador Juan Lozano pretende que en Colombia se prevenga la hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares causante de muchas muertes. Este es un proyecto de salud preventiva, este es un proyecto para que tengamos menos muertos y menos enfermos y para que el sistema de salud no tenga que asumir costos tan altos frente a enfermedades que se pueden prevenir. De igual manera con esto se quiere contribuir a concienciar e incentivar a la población a una cultura de hábitos saludables. Los médicos generales y en salud pública también estamos todo el tiempo promoviendo la cultura de comer bajo de sal porque se ha confirmado por ejemplo que en las culturas indígenas donde el consumo es muy bajo no existen prácticamente pacientes hipertensos. Entonces nosotros que en cambio estamos muy acostumbrados a la comida chatarra tenemos que efectivamente cambiar nuestras costumbres por costumbres sanas comiendo más frutas, más pescado, más verduras. Con esta ley se espera que los productores de alimentos disminuyan el uso de este componente. Van a ponerse todos los controles para que no salgan al mercado productos sobresaturados de sal para que se advierta a los consumidores y todo el esfuerzo pedagógico para que la gente se alimente sanamente. La OMS, Organización Mundial de la Salud, recomienda entre 3 a 5 gramos de sal máximo por día. Varios senadores solicitaron que la guerrilla de las FARC le cuente toda la verdad a sus víctimas durante el próximo ciclo de conversaciones que se reinician en los próximos días en La Habana, Cuba. El siguiente punto para las FARC después de reconocer a sus víctimas es pedir perdón, así lo aseguró el senador Juan Mario Lacerna. Las FARC, que han sido uno de los mayores causantes de la victimización, de la miseria del pueblo colombiano, deben encontrar una forma para pedirle perdón a las víctimas. Para otros senadores, las víctimas deben ser las protagonistas del postconflicto. Las víctimas serán las principales actoras, podríamos decir, del postconflicto, porque no habrá paz si no hay un reconocimiento a quienes por culpa de la guerra perdieron su familia. El optimismo por alcanzar la paz permite hoy soñar con un país mejor, por lo menos así lo asegura el senador Edgar Espíndola. Yo creo que un país donde no hayan balas en la mitad, donde no haya guerra, pues va a ser un país que va a prosperar. Y yo creo que las víctimas, por supuesto, tienen que tener también un papel preponderante en este tema de negociaciones. Todos los senadores celebraron la decisión del gobierno de empezar diálogos exploratorios de paz con el Ejército de Liberación Nacional. En el parche debate de este domingo, los jóvenes hablan sobre la ley de los conductores ebrios. ¿Qué dicen de ella? ¿Cómo les parece? Aquí un avance. Una ley aprobada en el Congreso y sancionada por el presidente de la República para poner freno a los conductores que en estado de embriaguez han cobrado la vida de personas inocentes. Me gustaría saber por qué se dejan influenciar tanto por los medios. Eso es algo que necesita tiempo, no simplemente porque los medios lo indican. Ustedes tienen que tomar su tiempo para decir que está bien y que está mal y que se tiene que poner y que no. Un criminal es una persona que, a sabiendas de que puede causar un daño, digamos, robando, o sea, lo hace aún así casi que inconscientemente. Un ebrio al volante está haciendo exactamente lo mismo. El representante a la Cámara por el Meta, Hugo Vázquez, habló con los estudiantes sobre cómo se desarrolló el trámite de esta ley en el legislativo. Entender que hay un problema de cultura de irresponsabilidad. No se pierda El Parche Debate este domingo a las 12 del día por Canal Congreso. Un espacio para jóvenes hecho por jóvenes de diferentes colegios del país. Y si ustedes quieren formar parte de nuestro programa, El Parche Debate, me pueden escribir a arrobaalexa-alpiso-guerrera. Muy bien, y a continuación, la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿en cuánto tiempo cree que se puede lograr la paz en Colombia? Estas fueron las respuestas de nuestros televidentes. Arroba Alemar 1821. Todavía faltan años con las FARC y grupos armados y con la desigualdad entre políticos y el pueblo, años. Arroba Gata Gato. No se puede definir un tiempo. La paz avanza con la disposición del pueblo y el mismo gobierno. Arroba Titamadre 56. Pasarán al menos 10 años. Participe en el sondeo semanal, ¿qué opina de las medidas tomadas durante los partidos de la Selección Colombia? Envíe sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. A continuación, lo que dicen los senadores en la red. Arroba Juan Lozano-R. El talento individual sin trabajo en equipo se diluye, sin disciplina se desperdicia, sin humildad se malogra y sin sacrificio se adormece. Arroba Mauricio Liscano. Nuestra selección en el mundial curó muchas de las heridas que dejó la campaña, por lo menos entre los colombianos de a pie. Arroba Eugenio Prieto. Nuevamente, gracias Colombia por brindarnos tanta alegría y hacernos sentir tanto orgullo de país. Arroba Cristo Bustos. Este congreso se va con la frente en alto por haber cumplido una tarea histórica como pagar una deuda con las víctimas. Rendición de cuentas. Arroba Avellaneda L.C. A partir de un gran hombre que nos deja su huella democrática, revolucionaria, su ejemplo e integridad. Hasta siempre, Guillermo Asprilla. Tiempo para ver los temas para contar con nuestra directora, Susana Lievano. Esta semana fue una semana de balances. Los senadores nos contaron cómo les fue con los temas propuestos y aprobados en plenaria. El senador Roy Barrera se centró en el tema de la paz. Se aprobó una ley histórica, la ley de víctimas, que por primera vez en 60 años reconoce a las víctimas y entiende que necesitan preparación integral. Por su parte, el senador Marco Abirama insistió en el apoyo a las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas tenemos los resguardos, pero las transferencias que se hacen no se hacen directamente a nuestras comunidades, sino que se hacen con intermediarios y por lo tanto muchas veces son mal utilizadas porque se hace politicaría con esto. El senador Efraín Cepeda dijo que lo más importante fue el trabajo en los temas fiscales y de regalías. La regla fiscal que nos ha dado un prestigio internacional en el manejo económico serio. La ley de regalías, que repartió las regalías en toda Colombia, no en una sola de las regiones del país. La gran actuación de la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014 será reconocida en el Congreso de la República el próximo 20 de julio. El Combinado Patio recibirá la mayor condecoración del Legislativo. La Selección Colombia ya nos ha dado grandes satisfacciones. Estamos seguros que va a lograr mucho más. Será el 20 de julio que el Congreso en pleno, que el Senado de la República, ante todo el país, condecore a Peckerman y sus muchachos. El desempeño de la Selección Colombia que ha traído mucha alegría es el mejor regalo que se le puede dar al país, dijo el senador Manuel Guillermo Mora. Yo creo que ahí es el momento más lindo del Mundial cuando todos tenemos un solo propósito que es precisamente acompañar nuestra selección, querer nuestra selección, creer en nuestra selección. Todos estamos viviendo la fiesta del fútbol colombiano, pero ¿cómo ven los senadores los otros seleccionados que están en el Mundial? Como revelación, no tanto revelación, sino el buen fútbol que ha mostrado Holanda y también Chile. El senador Fouachar no se quedó atrás y, por supuesto, celebró el regreso de la selección después de 16 años de no estar en un Mundial. Confiamos en el resto de los muchachos y vamos a empujar muchísimo, a hacer mucha fuerza. El libro recomendado de esta semana va por cuenta del senador Mauricio Liscano. A mí me gusta mucho la fiesta del Chivo de Vargas Llosa y me gusta mucho porque me parece muy importante para que la gente valore, digamos, lo que es el sistema democrático y lo que no es vivir una dictadura. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado a través de nuestras redes sociales. En Facebook, senadogop.co. Y en Twitter, senadogop.co. Muy bien, hasta aquí la información. Todos a contactarnos. Nos veremos la próxima semana con más información en NS Noticias. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.